Mira como comen Fidel Analícenlo No me comas Fidel soy el pastel Si te comeré Anda me encajo un tenedor Jugaré con mi celular antes Los disfruto tanto No combinaría Y ahora agarro mi pecado A mi no Que haces Hola soy Picos En este momento estas escuchando mi voz mental Picos te cambia la voz Si Lo que estas escuchando en este momento Es mi mente Estoy entrando en tu mente La cara de Picos Esta es la historia De un muchacho que fue rechazado en el ballet Hola amigos Ya no estoy en el ballet Oh no Como los extraño Entro Fabiola Hola Isaac Hola Fabiola Me comentaron que te sacaron del ballet Si Esos malditos desgraciados Tengo que decirte algo Si Tengo novio Oh no Esos malditos Esos malditos Bueno No Fabiola no te vayas corriendo Espera Fabiola Yo Yo Aún Te amo Pero yo no He perdido a mis amigos He perdido a mi novia No me queda nada No Pero no era tu novia Adiós Adiós mundo cruel Bueno Vámonos Amigas se vayan Amigas se vayan Amigas se vayan Capitulo 44 Liberen a Picos Picos ha caído las garras de los domadores Si Los domadores de Como se llamaba Picos De Picos De Picos De Picos De Picos Oh Fabiola me abandona el agua Isaac Oh Has regresado Fabiola por fin a mi No quiero decirte que ya soy abuela Adiós Isaac Ayúdame Yo extraño a Picos Era el único que me comprendía Aquí está Isaac Me gustaría que Picos estuviera aquí Aquí está Isaac Casi casi escucho su voz Isaac ¿Cómo hacías? Bueno Me voy a tirar por ahí Ayúdame Ayúdame Por ahí Logrará Picos escapar de los domadores de Ballenas No supieras el próximo episodio Pero eh Continuará con la historia de Oscar y Fidel Oscar Si Fidel Si Fidel Que pasa Fidel Recuerdas lo que pasó aquel viaje a Tampico entre nosotros Cuando nos metimos en la cama No De cuando te prestes dinero No corras No corras Espera no corras La vallana Aquí sigo chicos Aquí sigo Hasta la próxima Hasta la próxima Chango León Fidel está enseñando a Chango León a A aventar un balón Estamos aquí Tampico Le está apagando historia en su vida Escuchamos ¿Cómo hablabas Tampico? ¿Cómo hablabas Tampico? Acuérdame Tampoco Está contando su vida y empezó a llorar Tampoco Tampoco Ya se Ya se van Qué bonito romance Este es el cementerio Tampoco Este es el cementerio Tampoco No lo alcanzo a ver pero Ahí después de ver la toma Ah ya lo vi El destino final El cementerio Y ahora Aguas Aguas El río Panuco No No porque aquí Si podemos ver se bajó Oye Gracias Ahí 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 Ahí